¿Pero qué haces por aquí a estas horas, perillán? Hola, Benito. Pelayo, vengo a recoger las tortillas que he dejado encargado el remer. Ah, sí. Ahora mismo te las hago. ¿Qué? Has triunfado, ¿no? ¿Con el regalo? Sí, Benito, sí. Y todo gracias a usted. No, no me tienes que dar las gracias. Cada vez que necesites un libro en braille, pues me lo pides y ya está. Sí, bueno, que ahora voy a ahorrar un poco porque son un poco caros. Sí. Y también tienes que decirle la verdad. Esto de que el amor es ciego te lo estás tomando al pie de la letra. Benito, si es que las mujeres no quieren saber nada de mí cuando descubren que soy más joven que ellas. Por eso quiero que Blanca me conozca antes de saber la verdad. Y demostrarle que la edad no importa. Que no influye, vamos. Que yo te entiendo. Pero mintiéndole, lo único que estás consiguiendo es perder su confianza y su amistad. Pero yo no quiero eso, Benito. Ya. Aquí tienes las tortillas. Y ten cuidado que están quemando. Casi mejor espérate a que se enfríen un poquito. Siéntate ahí que te preparo un refresco. No, 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 Pelayo, no. Que es que voy... Que es que voy con pisa. Gracias. Adiós. Bueno, pero... ¿Qué muestra le ha picado al chaval este? ¿Has visto? ¿Ha rechazado mi invitación? No se lo tomes en cuenta que está enamoriscado. Cosa de mujeres. Hablando de mujeres, a mí me espera la mía. Aquí tienes. Muy bien, Benito. Venga. Adiós. Adiós.